Llegó la pizza, llegó la pizza, llegó la pizza, me la acaban de mandar. Borrado la página de medio millón de José Torres. La borraron, pero mandé una apelación y se está revisando. La gente nomás se agarra ahí para monetizar, para agarrar dinero, seguidores, vistas y todo. Bien dicen que más rápido cae un hablador que un cojo. Y al buen José Torres Poquito le duró el gusto de andar presumiendo por todo lo alto su nueva adquisición. Pues nada, fue lo que le duró el gustito, pues allá fue a estrellar su vehículo, que compró con todo el sudor de su frente. Pues él es chambeador y le hace a las redes de donde ha dicho, saca bastante dinerito. Pero para nadie es un secreto que no es tanto el talento lo que lo ha llevado a andar por todo lo alto en redes sociales, sino la polémica que se alza alrededor de su nombre. Pues hay gente que lo quiere y admira, pero hay muchos otros que quisieran que ya le tiraran sus páginas. Y tal parece que a este último grupo se le hizo, pues el mismísimo José metió la pata y él solito reportó su cuenta, haciendo que Facebook le quitara la tan famosa monetización que tanto nos presume. Esa que le ha traído beneficios y bastante, bastantes milloncitos. Pero para luego es tarde, él ni se aguitó y luego luego fue a promocionar su nueva fanpage. Muy a su estilo, recurrió a la ayuda de sus seguidores en TikTok, diciendo que si llegaban al millón, él iba a regalar 50 mil dólares. ¿Y a quién le dan pan que llore? Luego luego la gente se fue corriendo a darle like a la nueva página, pero otros ya no le creyeron, pues dicen que él es un hablador. Primero dice y luego no tiene palabra para cumplir. Según cuentan, cuando sacó su famosa cumbia de la pizza, lanzó un reto para sus seguidores. El video que más views tuviera, ojo, no más likes ni más comentarios, más vistas acumular, iba a ser acreedor a un premio de 20 mil dólares. Fue entonces que este chato supo cómo ir posicionando su canción en la plataforma, pues los fans se fueron a usar la rolita para hacer su famoso tren, pero dicen que no cumplió. Pues primero dijo que 20, al rato salió en otro video que no, que él nunca dijo 20, que eran 10 mil, pero ni los 10 mil ni los 20 le han llegado al ganador, por eso lo tacharon de hablador y de lucido. Como siempre, José Torres está acostumbrado a la polémica y también dijo que eso de que chocó su troquita era pura mentira. La gente quiere hacer lana a costa de él, pues dice que el chisme fue solamente un rumor para monetizar contenido, que las cuentas ya no saben ni qué inventarle, pues él es un hombre que genera mucha polémica y todos sus fans quieren saber qué pasa con él, pero no, para su mala suerte él andaba vivito y coleando. Ya veremos en qué resulta este nuevo reto que sacó José Torres y esperemos que pronto siga presumiendo su éxito, pues para todos sale el sol, ¿a poco no?